Y deciros que seguimos en Ecuador, no sé si estáis al tanto, pero me imagino que sí, de todas las protestas y bueno, está el país revuelto. No podemos salir del país, no hemos conseguido salir, hemos de salir y no podemos salir. Así que bueno, está siendo un poquito complicado, pero estamos en un sitio paradisíaco. Os lo explicamos la semana que viene. ¿Los mundó? Bueno, última jornada de viaje para mis padres, que mañana vuelan de Quito a Madrid, Madrid-Barcelona. Entonces hoy ya estamos regresando para Quito y por otro lado hoy empieza el colegio. Tau, que es el mayor, que es el que ya está en edad escolar, acaba de empezar ahora el curso en el CIDEAD, que es el instituto de educación a distancia que tiene el Ministerio de España. Es decir, que los niños van a seguir matriculados con el currículum español. Entonces, Dara todavía es pequeña, hasta los seis años no es la educación obligatoria, entonces con ella tengo unos libros en los que le enseño a leer y a escribir. Y Tau, pues va siguiendo la temática del curso que le corresponde, que es segundo de primaria. ¿Cómo ha sido el primer día de clase? Me han gustado mucho los libros, me ha gustado estrenarlos porque es de una escuela que van unos niños, o sea, una escuela de magia y me ha gustado mucho ese libro. Pues de lunes a viernes haremos más o menos una hora y media de colegio, dividido en dos bloques de 45 minutos, haciendo un pequeño recreo en medio para que no se les haga tan largo. Bueno, estamos entrando en el centro de Quito, tela marinera. Menuda telaraña de carreteras, de cuesta arriba, de subiditas, bajaditas y el tráfico también está denso. Está costando y ya tenemos ganas de llegar, que está el ambiente bien caldeado. Bueno, estamos aquí en el garaje de David, un parqueadero que está en el centro de Ecuador de Quito y va muy bien para todos los viajeros para poder dejar sus carros grandes y... Con seguridad, más que todo. Eso es, con seguridad y poder viajar por aquí tranquilos. Muchas gracias, David. En el centro de Quito, bueno, que les vaya bien. Gracias, amigo. Listo. Bueno, y nosotros usamos poco las guías de viaje. Lo que hacemos es, en cada sitio donde llegamos, pues le preguntamos a la persona local, siempre recomendaciones, sugerencias. Mirad qué patio interior más bonito que tiene. Las habitaciones están ubicadas en la parte de arriba. Bueno, está bien, es así... Sobre todo se ve que se nota que es tranquilo y, bueno, está todo limpio. Está limpio. Pues nada, esta va a ser la última noche que van a tener aquí en Quito y ya mañana los dejamos en el aeropuerto y nosotros seguimos ruta en solitario. Aquí está Marta haciendo sus stories. Como veis, hacemos doblete y cada uno graba por separado. Algún día unificaremos las redes sociales y, bueno... Ya hago fotos. Ya hago fotos. Fijaros los patios interiores. Es un hotel con más de 100 años. Es así, estilo colonial. Sí, se ve que era una casa colonial, ¿no? Sí. Qué pinta. Tiene toda la piña. Ahora aquí en este hostal hemos hablado con Jairo, el que está trabajando aquí y nos ha enviado a comer al Palacio Arzobispal. Vamos a ver qué tal y qué tal se come por aquí. Muy bonito pasear por el centro histórico con sus calles peatonales, sus edificios antiguos y, bueno, está haciendo muy bueno también. No hace ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Mirar cuánta gente que hay en la calle. Todo el mundo sentado, viendo pasar el tiempo con tranquilidad. Estamos en un bar y he preguntado dónde está el baño. Y me ha dicho dónde está y yo le he dicho, es que no sé qué son gradas. Y tampoco sé que todavía no tengo claro de la mano derecha y la mano izquierda. Entonces, pues me viene ella a buscar para abrirme la puerta. Entonces, aquí la gente es muy amable. Y también por la calle se nos cruza gente y nos dice unos días. Y aquí entonces la gente es muy amable aquí en Ecuador. Bueno, pues yo aprovechando que mis papás se van y me quieren hacer un regalito. ¿Qué tal? ¿Me queda bien? ¿Sí? Y Olga, una preguntita. ¿Este tipo de sombrero cómo se llaman? Príncipe. ¿No son de Panamá? No, nunca fueron panameños. Siempre fueron ecuatorianos. Ahora es patrimonio nuestro. Patrimonio intangible del Ecuador. Porque se fabrican aquí. Sin embargo, en el resto del mundo los conocen como sombreros de Panamá. Sí se reconocían así, pero en el 2012 ya la UNESCO le declaró como patrimonio del Ecuador. Ahora, a nivel mundial, son conocidos como ecuatorianos ya. Ah, muy interesante. Bueno. ¿Y por qué se llamaban antes de Panamá? Porque fue traficado por un presidente de aquí del Ecuador, Eloy Alfaro. Él lo traficó porque no tenía otros ingresos, fue desechado de aquí del país. Entonces no tenía otros ingresos y traficó, justamente estaba trabajando el canal de Panamá. Todos los trabajadores le compraron a él y como el sombrero era tan bonito, se le veía bien. Entonces el gobierno panameño fue quien patentó el sombrero. Y desde ahí empezaron a llevar de aquí del Ecuador, patentarle allá, todo ponerle etiquetando allá. Entonces fue panameño, hasta que en el 2012 recién es reconocido como ecuatoriano. Muy bien, muchas gracias. Esa es la historia. Muchas gracias. ¡Qué bien! ¡Qué guau! Mira, mira, guau. Mira todas las casitas de colores. Bueno, hemos llegado a la mitad del mundo. Lo que aquí cuentan es que ese punto donde hay que pagar es la mitad del mundo. Pero si utilizamos la lógica, la mitad del mundo no es un punto, es una línea imaginaria, ¿no? Que es el ecuador. Por eso esa línea la puedes proyectar en cualquiera de los puntos. Y eso es lo que estamos haciendo, buscando ese punto exacto donde la línea divide, la línea imaginaria divide el hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces vamos a ver si aquí en el parking encontramos el punto exacto donde el huevo se queda de pie. Entonces sabremos que estamos en la línea del ecuador. Dicen que si caminas sobre la línea no puedes y te caes. Pero me han dicho que es un bulo, que no es verdad. Sí, en teoría hay un recinto donde está todo el show así más turístico y vamos a entrar, pero es que nos han cobrado... ¡Mira! Muy bien, Tao, lo has conseguido. Nos han cobrado... O sea, nos iban a cobrar 5 dólares por adulto y 2,5 por niño. O sea, como 10, 12, 15, 17 y medio. Y todo por dejar el huevo en la línea y hacer el paripé. Pero hemos dicho, oye, si se puede hacer ahí hay que buscar la línea justa del ecuador. Tao se ha puesto a experimentar. ¿Y qué ha pasado, Tao? Lo he conseguido, solo que Erick me lo ha robado de ahí. A ver, vamos a hacer la demostración del huevo. Erick, dale el huevo a Tao. Solo. ¿Tú solo? ¿Tú lo vas a hacer? A ver, Erick, 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 déjale a Tao ahora. Te ha encontrado el... ¡No, que lo rompes! ¡No! Te lo has roto. Lo has aplastado, cariño. Bueno, hazlo con la puntita, Tao. Venga, a ver si lo encuentras. Yo antes lo he hecho aquí. No, es que se hace con esta parte. No pasa nada, busca el punto. ¿En qué punto era? Era aquí. Hazlo muy despacito. Es que Erick ha rompido la parte. Ya, ha roto la parte, pero seguramente se pueda encontrar. Igual estás un centímetro más parada. Ahí encontramos el punto verdadero. ¿Veis que el huevo se sostiene de pie? El huevo se sostiene de pie hasta que llega Erick y lo coge. Claro. Oye, tú, las don de huevos. Ven aquí. Dame el huevo. El huevo de Colombia. ¡Ah, Erick! ¡Ah, qué has liado! Has hecho tortilla en la mitad del mundo. Bueno amigos, gracias por ver el vídeo. Gracias de corazón. Podéis como siempre darle al like, suscribiros, comentar. Venga, que vaya muy bien. Gracias por ver el vídeo.